Música Por cada mentira sale una estrella Siempre que te sueño te encuentro lejos En el que no soy feliz Solo soy llorante así Que tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito tueremos Y a tu lado tengo vacío y pena Solto, solo, solo, maldito infierno Y a no ser que hacerte para que me quieras Tu boca y mi boca nos encontraron Y tu mano y la mía nos sentieron Ni siquiera un rastro de amor lejano Solo soy para ti como otro muñeco Oyequita linda tú eres veneno Me robaste el alma y ahora no llegas Siempre indiferente siempre un tormento En el que no soy feliz Solo sé llorarte así Que tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito tueremos Y a tu lado tengo vacío y pena Solo, 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 maldito infierno Ya no se te hacen de baile me quieras Yo no sé que hacerte para que me quieras Yo no sé que hacerte para que me quieras Yo no sé que hacerte para que me quieras ¡Ale!